¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tranquilas. ¡Buenísimas, tranquilas! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Buena, ¡cami! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Caya! ¡Para! ¡Bacón? ¿Se pisó? ¡Gracias! ¿Fue directo despido? Gracias. 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuer Sal La Plata del Valle! ¡Gracias! 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 ¡Salile, chau! ¡Salile! ¡Vamos, Payú! ¡Vicky, abrite un poco! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Payú, muy bien ahí esperando! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que bueno, Sophie! ¡Ven, y! ¡Bien, genial! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda abajo! ¡Basta Vicky! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.